Lo en el laundry level 30 Con razón que cuando jugó super apestaba culo de presa Este no es el laundry Arcane Esto no es aún no pe puta madre causa Mira Sacrifico mi bloqueo Ahora me va a ir para el culo en la línea Ese guarzazo ya con chat madre Me imagino que lo tendré en mi Jairo Me imagino que lo tendré en mi Jairo Me imagino que lo tendré en mi Jairo ¿Dónde es mierda? Tiene su guaro Voy a fumar a otro lado jargalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgal ¡Uy, se me ha falido con la cromierda! ¡Uy, se me ha falido! ¡Uy, se me ha falido con la cromierda! 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 ¡Ah, qué mierda! ¡Uy, se me ha falido con la cromierda! ¡No, no, no, no! ¡Uy, se me ha falido! ¡Uy, se me ha falido con la cromierda! ¡Uy, se me ha falido con la cromierda! ¡Uy, se me ha falido! ¡Uy, se me ha falido con la cromierda! 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 ¡You, se me ha falido con la cromierda! ¡Impilijk! ¡Tu especies de lojas! ¡Uy, se me ha falido con la croma! ¡Uy, se me ha falido con la croma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están muy ríos! ¡Son estos huevos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.